El Servicio de Salud Metropolitano ratificó el Convenio de Salud Mental Integral para la Comuna de Buin. Esto beneficia directamente a la población que presenta depresión, consumo problemático de sustancias, ansiedad y déficit atencional. La continuidad del convenio asegura la atención de pacientes, pues en todos los casos los tratamientos son paulatinos y requieren de apoyo constante. Señaló Marcia Ibarra, directora de salud. Bueno, los convenios que nos llegan todos los años en relación a cubrir ciertas brechas de atención que tenemos, el Servicio de Salud nos da el beneficio a través de estos convenios de salud. Y el Convenio de Salud Mental es un convenio que ya lleva bastante tiempo en la comuna y es un convenio de continuidad. Ya hay que nos permite abordar cuatro grandes temáticas de salud mental, que son la violencia intrafamiliar, la depresión, ya que es una patología de GES además, el síndrome de déficit atencional en niños con hiperactividad y lo que tiene que ver con consumo de alcohol y droga. Es un programa que nos permite también controlar este tipo de pacientes que tengan estas problemáticas. Según el noveno estudio de adicciones del Senda, la población en general ha mostrado una tendencia mayor al consumo recreativo de marihuana. Lo complicado de esta situación es la posibilidad del consumo por escalada. Esto implica el inicio del consumo por una sustancia menos nociva a una de mayor complejidad. Por otro lado, el trabajo con niños hipercinéticos o con déficit atencional apoya sin duda la labor familiar y labor docente en aula. A este respecto, Rocío Cáceres, jefa técnica comunal de educación, señaló la importancia del apoyo. La corporación, al tener cierto giro tanto en educación como en salud, ambos equipos tienen un trabajo colaborativo. En este caso, el área de salud, a través de sus profesionales, nos está colaborando a través de un convenio vigente que tienen ellos en el apoyo principalmente con los niños que están diagnosticados con déficit atencional. Entonces es un apoyo extra tanto a los alumnos como a sus familias, con diversos profesionales que van a apoyar integralmente a los alumnos. Este convenio asegura la cobertura de pacientes con tratamientos de depresión, ansiedad, déficit atencional y consumo problemático. Tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes y su entorno.